buenos días pues llegamos a nuestro día 2 de nuestro reto de expansión para generar trabajar prosperidad la gente que es la primera vez que está por acá bienvenida súmense no importa si no comienzan desde el día 1 lo importante es que vayamos a lo largo de todos estos 21 días haciendo los vídeos recuerden que los likes los tenemos diario a las 9 de la mañana y a partir de las 12 del día se quedan grabados en nuestro canal de youtube así es que pueden ir a verlos si no pueden estar en el live y es importante es parte de las indicaciones que puedan escuchar también los audios que vamos a estar haciendo todos los días en las noches déjenlos mientras se van a dormir para que también lo trabaje el subconsciente ok maravilloso recuerden tomar agua un vaso de agua antes de esas transmisiones porque vamos a trabajar con hili este dispositivo de tecnología cuántica y el agua es el conductor de electricidad de las frecuencias y micro frecuencias entonces es importante que lo hagamos y al terminar terminar otro vaso de agua bueno pues qué bueno que ya está por acá la gente que conozco qué gusto vamos a hacer a recibir frecuencias de hili de prosperidad vamos a hacer nuestros aclaradores recuerden espero ahora sí ya irme más de filo hay que hacerlos rapidito para que los escuche y los capte el consciente y el inconsciente inviten gente a este grupo la gente que ya esté viendo también los vídeos grabados en el canal de youtube déjenme comentarios abajo pueden compartirlo también para hacer crecer esta comunidad energética bueno pues vamos a empezar de una vez hoy estamos transmitiendo también en tiktok en vivo bueno pues vamos a empezar con las frecuencias de hili o sea que vamos a ir activando esto y ya saben que mientras vamos recibiendo las frecuencias vamos a hacer nuestros anuncios aclaradores y demás hay ya se metió la chamana esperemos que nos haga ruido vamos encendiendo esto es una maravilla y vamos a crear nuestro perfil del día dos y ahorita les voy a explicar nuestro perfil del día dos de grupo se va a llamar día dos obviamente y esto funciona así utilizamos hili porque podemos tener impacto todos los que estamos conectados y todos los que vamos a estar viendo la transmisión para recibir estas frecuencias micro frecuencias que nos van a ayudar a elevar nuestra vibración y a sintonizarnos con la frecuencia de la prosperidad que cuando tenemos sistemas de creencias carentes bloqueos energéticos y demás empezamos a vibrar bajito y por más que queremos sostener nuestra frecuencia para crear pues nos quedamos abajo y no se pueden expresar los proyectos en nuestra vida no llega el dinero se atora porque porque no estamos en esa frecuencia entonces por eso es que estamos trabajando con hili y por eso es que vamos a estar haciendo también nuestros aclaradores para identificar todas esas creencias limitantes esas fugas energéticas se vayan borrando y entonces evidentemente no sea mucho más fácil ir creando sobre creando nuestra vida y conectamos dispositivo como amanecieron platiquen cuenten deje por acá iliana qué gusto mapra chávez nos vamos conociendo algunos algunos ya los conocemos ah bueno la gente que no me conoce soy salvador núñez soy facilitador de conciencia facilitador certificado de las barras de access consciousness vamos a tener nuestras certificaciones 20 de julio querétaro 27 de julio ciudad de méxico 3 de agosto monterrey ahora sí ya ahí vamos así es que qué tomaría que además de estar en estos lives nos pudiéramos conocer en la certificación de barras en cualquier ciudad en la que estemos y además compartir todas estas herramientas además de la técnica que nos ayudan a ir reprogramando la cabeza ir soltando el drama el trauma la angustia el estrés la ansiedad es una maravilla ojalá que todo mundo se viera este regalo porque te cambia te cambia por completo ok aquí estamos nos vamos al coach estoy y ahora lo que voy a hacer es copiar nuestra afirmación que esta es la frecuencia que vamos a recibir déjenme copiarla y ahora sí la voy a pegar escúchenla con mucha atención la voy a decir una sola vez por eso tenemos ya los episodios estos grabados en el canal de youtube para que puedan verlo muchas veces puedan ir asimilando la información y podamos ir reprogramando fíjense la afirmación que vamos a recibir con gil y la frecuencia de esta frase es la siguiente gracias universo porque hoy conecto activo activo y expreso toda la prosperidad que soy genero dinero atraigo dinero y lo recibo de infinitos lugares y formas en todos los tiempos espacios realidades y dimensiones yo soy valor amo al dinero y el dinero me ama a mí esta frecuencia esta afirmación la vamos a grabar en nuestro campo electromagnético con las frecuencias de healing ahí va ahorita les muestro que ya estamos a nos abrimos a recibir todos los que estamos conectados estamos recibiendo esta frecuencia los que vean más adelante este este live grabado también lo van a recibir estamos intencionando cada una de las transmisiones para que la gente que vea en el presente pasado futuro y en cualquier tiempo esta grabación también reciba estas frecuencias universo que tomaría para que cualquier persona que pueda ver esta transmisión en cualquier tiempo espacio realidad y dimensión reciba las frecuencias que estamos trabajando y active genera actualice prosperidad dinero en su vida y todo aquello que lo impide lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios realidades y dimensiones listos todos a escuchar muchas veces y a recibir estamos ya ahorita hindi está identificando la frecuencia ahí está hay aquí luego no se ve y toque estamos ok y ahora ya más o menos ayer calculamos el tiempo de los aclaradores son como 10 minutos déjenme ponerle que nos vamos a vibrar por 12 minutos hecho ahí está y ahora sí vamos a repetir tres veces vamos a pensarlo cuerpo baja barreras cuerpo baja barreras cuerpo baja barreras mente baja barreras mente baja barreras mente baja barreras mente baja barreras y me abro a recibir ok en estado de permisión conectamos vamos recibiendo y comenzamos a recibir las frecuencias de hindi ahí estamos ya nuestra primera fase del reto todos los días está recibiendo estas frecuencias y ahora sí vamos a comenzar con los enunciados aclaradores me voy yendo a los aclaradores en un segundo los tengo aquí en documentos aquí está como han estado es importante que vayamos escuchando estos vídeos el de ayer fue muy largo porque vimos la explicación de cómo iba a ser el reto hoy va a ser ya más cortito entonces sí vamos directo a estar escuchando durante todo el día si es posible estos estas transmisiones y si es importante en la noche en la noche para que el inconsciente se quede trabajándolo y se quede escuchando ok ahí está ahora sí vamos a tranquilizarnos conectar con nuestra respiración lenta profunda por nariz bajamos nuestras barreras nuestras resistencias vamos a visualizar una esfera de luz roja radiante cristalina luminosa en la base de la columna vertebral justo entre armi genitales nuestro primer chakra y vamos a visualizar como esta esfera roja se convierte en un cilindro y se va hacia abajo profundo hacia el centro de la tierra y vamos conectando con la tierra con la energía de manifestación y al mismo tiempo vamos a conectar nuestro séptimo chakra en la coronilla con el infinito a través de un cilindro de luz blanca se terrenó ya la voz tan extraña no sé por qué se escucha tan extraño esperemos que si se está entendiendo bien ah dice Ili yo los escuché de la noche muy bien Ili bueno listos vamos a empezar hay eco pero espero que si se entienda que si se comprenda bien lo que estoy diciendo porque evidentemente es importante ahí les voy escuchen con mucha atención va ¿qué tomaría para encender toda mi magia toda mi potencia y mi poder haciendo preguntas sabiendo que al hacerlo estoy abriendo creando y actualizando nuevas realidades y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones universo ¿qué tomaría para que hoy recibiéramos todos la magia, diversión, facilidad, posibilidades y grandiosas sorpresas y todo aquello que lo impida lo destruimos y lo descreo por un diosillón en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones ¿qué energía, espacio, conciencia, elección magia, misterios y posibilidades puede ser mi cuerpo y yo para saber, ser, recibir y percibir infinitamente con total facilidad por toda la eternidad y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones ¿qué energía, espacio y conciencia requiero ser para dejar de crear desde el 1% de posibilidades en mi mente y comenzar a crear actualizar desde el 99% de posibilidades en el universo y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos por un diosillón en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones ¿qué tal que comenzaras a elegir facilidad y gozo en tu vida por sobre todas las cosas sobre todas las ideas creencias, programas y patrones adquiridos aprendidos, heredados y solidificados de dificultad sufrimiento, lucha y no merecimiento y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones ¿cuánta energía utilizas en tu contra para demostrar que no eres lo que eres o que sí eres lo que crees ser y que tomaría para dejar de defender nuestros puntos de vista sabiendo que estos nos limitan y nos impiden explorarnos y experimentarnos de infinitas formas en la eternidad conectándonos con infinitas nuevas posibilidades que podrían traernos más facilidad de la que conocemos y podemos imaginar y todo aquello que nos lleve a tratar de cambiar controlar contradecir la magia de cada momento lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones ¿qué tal que la vida fuera un juego y no tuvieras que hacerlo todo bien? y todo aquello que nos lleve a tratar de cambiar controlar contradecir la magia sabiduría de cada momento lo destruye y lo descreve en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones todos los lugares en donde no he concebido como posible que mi vida se solucione se expanda se realice se actualice los destruimos y los creamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones todos los puntos de vista negativos que tengo y que no me han dado y no me he dado cuenta que tengo sobre ser rico y millonario los destruyo y los descreo en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones todos los puntos de vista instalados en mi sistema sobre crear y hacer dinero saber perdón todos los puntos de vista instalados en mi sistema sobre creer que hacer dinero debe ser difícil y tardado los destruimos y los creamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones todo aquello que se sienta cómodo familiar, natural espiritual, honrado honesto y justificado sobre vivir en carencia los destruimos y los creamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones todo aquello que me haga pedir y desear poco conformarme con poco sentirme merecedor de poco y creer que para tener tengo que esforzarme y sacrificarme mucho lo destruimos y los creamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones que tomaría que dejara de adoptar y repetir creencias familiares para justificar el no tener en la vida lo que realmente quiero y todo aquello en mí que no lo reconozca se sienta cómodo con eso y ni se niegue a cambiarlo lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones que tomaría que me abriera la magia de las posibilidades desconocidas viviendo sin miedo en la incertidumbre y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones que tomaría que reconociera que la prosperidad y la riqueza son mi verdadera esencia y que no tengo que desear aquello que realmente soy y ya tengo y todo aquello que me impida verlo, saberme recibirme de esta forma lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones todas esas situaciones y momentos en los que he hecho al dinero más relevante que a mí mismo los destruye y los descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones todos los lugares momentos, situaciones y memorias en donde he decidido que no es bueno desear tener y disfrutar sin límites los destruyo y los descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones todas las resistencias que he tenido que no he podido soltar y no me he permitido recibir nuevas grandiosas posibilidades los destruyo y los descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones todo aquello en mí que se aferre a viejos patrones de creencia hábitos de pobreza y programas que no me expandan no me faciliten no me enriquezcas y no me generen prosperidad tranquilidad ni diversión los destruyo y los descreamos por todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones que tomaría para que me permitiera siempre pedir más y me abriera a recibir más y todo aquello que lo impida lo destruyo y lo descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones que tomaría para que cada célula de mi cuerpo se regenere en total armonía eleve su frecuencia su vibración y me conecte y permite expresar únicamente verdad, sanación y riqueza y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones que tomaría para que comenzara a reconocerme y expresarme como el Dios que soy y la vibración más pura y fina de Dios que hay en mí y todo aquello que no lo vea no lo crea lo rechaza y se resista lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones y que tomaría que fluyéramos siempre con la energía y la potencia que somos en cada situación bajo cualquier circunstancia y cada instante honrando y agradeciendo cada proceso y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones ¿qué es eso que no estoy viendo de la situación que estoy atravesando en este momento que si lo viera haría que la situación cambiara se disolviera y se resolviera inmediatamente con total facilidad gozo y gloria y todo aquello que lo impida lo destruimos y descreamos por un descillón en todos los tiempos espacios, realidades y dimensiones universo mándame dinero jalo dinero jalo un chingo de dinero visualizo dinero me lo merezco estoy listo para recibirlo gozarlo multiplicarlo y compartirlo gracias 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 ¡fuu! ¡fuu! mucha energía mucha energía y cuando lo vayamos escuchando y escuchando y escuchando lo va a captar el consciente y el inconsciente y vamos a ir removiendo todos esos patrones de carencia de limitación todas esas ideas frases programas puntos de vista lealtades familiares todo aquello que no nos ha permitido generar crear prosperidad ahora antes de despedirme quiero hablar un poquito sobre un tema que creo que es bien importante y que a mí me ha facilitado mucho cuando hablamos de prosperidad cuando hablamos de tener más de querer más de recibir de permitirnos de abrirnos hay muchos temas hemos escuchado hablar del desapego y hemos escuchado hablar del apego esto es clave vamos a ir a favor del no apego el desapego es otra cosa desapegarme de algo es que me valga madre salvo ya no tener deseo ya no tener nada eso es estar completamente desapegado no estar creando no estar sobre creando no estar facilitando y realmente lo que estamos haciendo aquí es expandir nuestras realidades sobre crearlas estamos jalando estamos creando entonces si queremos creación si queremos dinero si queremos gozo pero sin apego el no apego significa poder tenerlo absolutamente todo porque estoy en este lugar en esta maravillosa dimensión para poder co-crear con el universo pero sin apegarme cuando yo elijo pero no me apego entonces puedo disfrutarlo todo cuando estoy abierto a los procesos del universo como el mantra de access todo llega a mi vida con total facilidad gozo y gloria significa que siempre estoy recibiendo siempre estoy gozando siempre estoy disfrutando y siempre sé que va a llegar algo mejor de esta manera estoy en gozo no estoy en carencia no estoy en angustia no estoy en preocupación y mantengo mi frecuencia mi vibración alta que es lo que está ayudando los gílicos en las frecuencias y micro frecuencias si yo mantengo siempre mi frecuencia alta siempre voy a poder estar conectado con la misma frecuencia de la prosperidad que se expresa en absolutamente todo cuando no hay bloqueos ni resistencias así es que recuerden una cosa es el desapego el no me interesa nada no quiero nada quiero estar en el vacío en sunyata como dijeron en el budismo y otra cosa es el no apego creo sobre creo me hablo recibo gozo disfruto pero no me apego si se va me hablo y recibo lo que sigue pero no vivo esforzándome luchando angustiado porque no tengo esto porque ella se me fue porque aquí se trata de aprender a gozar y recuerden que el dinero la prosperidad todo lo chingón de la vida sigue al disfrute al gozo y si yo encuentro la forma si soy lo suficientemente creativo y agradecido para valorar lo que tengo disfrutarlo al máximo y eso me pone a vibrar alto siempre voy a estar generando y conectando con más prosperidad más prosperidad más prosperidad y se va a reflejar se va a expresar en nuestra vida entonces recuerden no apego me hablo a recibir en completo estado de permisión y a gozar se ha dicho estas transmisiones en vivo se quedan grabadas en nuestro canal de youtube para que puedan verlas muchas veces y puedan compartirlos pueden seguir la cuenta de youtube me encuentran como salvador nuñez somos infinitos o también arroba salvador nuñez op igual estoy aquí en tiktok como salvador nuñez op la gente que me está viendo en tiktok igual estoy en instagram como arroba salvador nuñez op y bueno los invito a que se sumen al grupo de whatsapp para que podamos estar en comunicación constante les avise yo de ya vamos a empezar esta transmisión les voy a mandar un enunciado aclarador vamos a fortalecer estas frecuencias les voy a volver a mandar frecuencias porque eso también lo podemos hacer de pronto les voy a mandar un mensaje al grupo de whatsapp de pónganse en estado de recibir porque ahorita les vuelvo a mandar las frecuencias de la mañana que más es posible y bueno para esto simplemente entren a salvadornunes.com hagan un poquito de scroll y van a encontrar el banner que dice reto 21 días le dan click al banner van a ver adentro la información y ahí está el botón que dice sumarme al grupo de whatsapp se agregan al grupo de whatsapp y ya tenemos una comunicación mucho más fácil mucho más sencilla y también suscríbanse déjenme ahí sus datos en la sección en la que van a entrar y revisen que cada que yo les mande un correo no se vaya a la papelera una vez que se hayan inscrito al reto dejen su ciudad su nombre su correo su whatsapp verifiquen yo antes de venir a cada transmisión por la mañana les envío un correo si no ven el correo busquen spam y pongan palomita para que no se les vaya spam y les llegue a su bandeja de entrada bueno pues lo logramos lo logramos día 2 qué maravilla qué más es posible y les recuerdo estoy aquí en Mérida Yucatán dando terapias de barras todos los días dando certificaciones y vamos a tener yo creo que una certificación nueva me la acabo de poner 30 de junio aquí en Mérida Yucatán listos para vernos en México Ciudad de México 27 de julio certificación de barras es posible que haga otra fecha el 25 pregúnteme el 20 de julio en Querétaro y 3 de agosto por ahora en Monterrey Nuevo León gracias a toda la gente que es normal en los instantes así pasan todos los likes no sé qué está sucediendo espero que todo esté bien toda la gente que ha estado aquí bienvenidos gracias por sumar su energía mientras más nos logremos conectar al mismo tiempo más fuerte se hace el trabajo más fuerte se hace la energía sumamos la intención la voluntad y la fuerza de todos así es que inviten gente a sumarse a este reto no importa que no comiencen desde el día 1 pero entren al canal de YouTube y vayan viendo los videos de cada día porque recuerden que cada día además de las frecuencias y micro frecuencias además de los aclaradores les voy a estar compartiendo algún tema algún tip algo que nos funcione para poder estar más arriba así es que bueno pues por ahora los dejo ay miren ya salió hasta magia por ahí que tengan un día bien bonito y recuerden algo es algo muy sencillo pero a veces se nos olvida y a mí últimamente me cae el 20 para aquellas personas que como yo de repente viven no viven el presente tal cual y que han estado pensando en es como una antesala mientras sucede esto mientras voy a esto mientras consigo esto les digo no hay mientras la vida es hoy que vamos a hacer el día de hoy para tener un día contento y un día feliz cada que se te vaya el día y llegues a tu casa en la noche en tu casa enojado ay que pinche día ojo mañana vas a tener una nueva oportunidad de tener un día maravilloso pero no es mañana es hoy y es ahorita que tanto voy a disfrutar hoy y ahorita que tomaría que todos estuviéramos conscientes de que lo único que tenemos es el presente y que lleváramos toda nuestra conciencia y atención a crear jalar posibilidades magia potencia y cada día sea único irrepetible mágico luminoso y todo aquello que nos impida crearlo y verlo de esta manera lo destruimos y creamos en todos los tiempos espacios realidades y dimensiones pues nos vemos mañana 9 de la mañana recuerden que a las 12 del día ya están siempre arriba en el canal de youtube las transmisiones para que puedan verlas y ya hoy no voy a dejar grabada esta transmisión en instagram se va directo a youtube bonito día déjenme comentarios debajo de la caja de videos en el canal de youtube cualquier tema que quieran cualquier pregunta bueno besos a mi pati que si no pati preciosa te amo denis quique saludos mi luna nueva preciosa te extraño ya vete para acá a correr tus barras traeme la tita como va eric lupita que gusto let's talk business como están carol alex david este jan galvez uh soy el marto toda la gente que está entrando mi super tara también aquí está y li 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 salvador se escucha dicen que raro la voz ahorita voy a ver que es lo que está sucediendo bueno ahora si me despido les mando un abrazote compartan estas transmisiones en youtube y hasta mañana a las 9 de la mañana bye bye